Tomamos nuevamente nuestro contacto con el Consejo Deliberante, allí está Javier Germinario. Gracias Martín, antes de seguir con lo que ocurre o con lo que en realidad no ocurre aquí en el recinto, yo quiero expresar también mi solidaridad con los cuatro compañeros que fueron despedidos, que se quedaron sin trabajo, aprovechar para reivindicar a otros tres que hace ocho meses corrieron la misma mala suerte en este mismo lugar y que en su momento no tuvimos, no tuve en lo particular, el valor de hacer esta referencia que estoy haciendo ahora. Y además se pierde un espacio importante para la comunidad marplatense como era de 10. Ahora sí te cuento que pasaron más de 15 minutos de la hora en la que se había anunciado que se volvía del cuarto intermedio, pero no volvieron a reunirse los presidentes de bloques. Hasta este momento lo que hubo fue una reunión de casi medio Consejo Deliberante, que es ni más ni menos que el interbloque de Cambiemos y que parece que no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, las diferencias no solo tienen que ver con la postura de Angélica González, que ya votó en contra de la emergencia en las comisiones, sino con algunas otras situaciones a las que no pueden acordar. Y además, con que desde la reunión de comisiones hasta acá ha habido algunas propuestas que aparentemente todavía requieren de consenso antes de que se llegue al momento de sesionar y ver si va a haber emergencia o tal vez no. Es lo que le vamos a consultar a Daniel Rodríguez, porque ustedes tienen una postura alternativa, una propuesta. Sí, bueno, nosotros en el día de ayer hemos enviado un proyectito en el cual se plantea, en principio, la posibilidad de una conformación de una comisión de monitoreo de todo el proceso que haya si se aprueba la supuesta emergencia. Pero más allá de eso, a mí me parece que es muy importante porque uno que ya hace bastantes años que está en la política le preocupan lo que voy a decir, es qué es lo que está pasando en la casa de cada uno de los marplatenses. Y la gente está como en vilo viendo qué va a suceder con la recolección de basura mañana. Porque esto no es un tema que ha pasado en Mar del Plata en muchas oportunidades, sí ha pasado. Pero ya en el mes de diciembre tuvimos una parada de 4 o 5 días en que fue medio un caos sobre el tema de recolección de basura. Lamentablemente pasó todo este tiempo, se logró 60 días de prórroga y en los 60 días no hemos discutido y ahora estamos discutiendo sobre la hora de emergencia del día del cierre, que es hoy 28, qué salidas tenemos para poder llevar adelante esto. Nosotros lo que planteamos claramente es que primero tenemos la absoluta voluntad de colaborar, de ser parte de esto y resolver el problema de los vecinos, que es lo principal. Punto número 2, ¿en qué condiciones? Y en las condiciones primero que nosotros no tenemos ninguna confianza en el Ejecutivo Municipal. Esto es absolutamente claro y preciso y tenemos pruebas a las cuales me remito. Dos años de gestión donde no se resolvió el problema, prórroga donde no se resolvió el problema y ahora en el último día estamos empezando a discutir entre gallo y medianoche, corriendo modificaciones para poder llevar adelante una emergencia de la cual no tendríamos que entrar si hubiéramos hecho las cosas como corresponde. Igualmente tenemos la voluntad de que esto funcione, de que esto progrese, de que esto salga. Una alternativa podría ser una nueva prórroga, la misma empresa trabajando y la certeza de cuál va a ser la empresa que se va a hacer cargo después. Eso es lo que pedirían. Y eso sería lo más serio, si ya no utilizamos la prórroga que tuvimos para trabajar en el sentido de dar una solución en el día de hoy, que era el cierre, obviamente que hay que discutir seriamente, no es cuestión de estar planteando bueno, es muy posible que tal empresa se haga cargo, es muy posible que cobre tanto, es muy posible que haga tal trabajo, no sabemos qué va a pasar con los trabajadores que están adentro, no sabemos lo que va a pasar con los recicladores, porque aunque le parezca raro a la gente, nosotros que tenemos que votar esto no lo sabemos. Y esa falta de confianza que ha expresado respecto al Ejecutivo, ¿la comparten algunos concejales del interbloque oficialista o hay otras razones por las cuales ni entre ellos se ponen de acuerdo? Yo me voy a ocupar de mi bloque, con todo respeto, que cada uno tiene lo suyo. Digo, nosotros lo que estamos planteando es esto, la oposición, todos hemos manifestado esto, y hay voluntad de sectores de Cambiemos, de verificar de que las cosas salgan por consenso. Uno siempre se ha llenado la boca con las políticas de Estado, siempre. Desde hace años los políticos hablábamos de la política de Estado y nunca llegamos a instancias... Bueno, ¿esta es una emergencia? Apliquemos el criterio de una política de Estado. Que el Estado municipal se abra, comparta, acepte las discusiones, compartamos entre todos los riesgos que existen en una decisión de esta naturaleza y llevémosla adelante. Pero para eso exigimos determinadas cosas. Un señor muy amable. Gracias a usted. La palabra Martín de Daniel Rodríguez, el titular del bloque de Unidad Ciudadana. Debería estar siendo convocado para la reunión de presidentes del bloque, porque por los movimientos que vimos detrás, habría terminado ya el encuentro entre los concejales de Cambiemos y recién después de eso habría sesión. Bueno, esperemos entonces que se pueda desarrollar en las próximas horas. La palabra es incertidumbre, Javier, en lo que ocurre, no solo dentro del Consejo, porque evidentemente tampoco se pueden poner de acuerdo, sino lo que va a pasar a partir de mañana. Estamos hablando de los recibos que sacamos hoy a la noche y que mañana, en el predio de disposición final de recibos, tendría que haber alguien para acomodar cada uno de los playones, por ejemplo, de descarga. Por supuesto, entre otras grandes cuestiones que se van a resolver cada vez con menos plazo. Muchas gracias, Javier. Volvemos enseguida. Hasta luego.